La predicción, perfecto. Comenzamos con la siguiente pelea, chavos. Se viene, se viene Fintech contra A.V. ¿Quién ganará? Ya no más predicciones. Se viene la primera pelea. Tenemos a A.V. contra Fintech. Fintech contra A.V. ¡Vámonos! Gab, ¿estás por acá? Acá andamos, acá andamos. Perfecto. Estoy como escuchándote mal. No sé si es mi internet. Posiblemente sea mi internet. Te comento que estoy centrado en la pantalla de Fintech, por las dudas. Ok, ok, bueno. Cualquier cosa te pregunto del, ¿vale? Bueno, tenemos los baneos de Fintech. Acaba de banear a Nick Fury, Antor Chumana y Nimrod. Por el otro lado tenemos a A.V., Banea Galán, Killmonger y Tigra. Como lo esperábamos, obviamente. Y bueno, escoge primero Fintech. Fintech se va por el Warlock. Ya saben que Warlock es un grandioso defensor. No muy buen atacante para este nodo porque, recuerden, todos los luchadores son inmunes a demolición. Porque está el nodo activo de Bulwark. Ok, entonces Warlock para nada sirve como atacante. Así que cada vez que ustedes vean en el Battlegrounds un Warlock es para defender. Muy pocas veces lo van a ver atacando, a menos que sea un Havok de defensor. Bueno, por el otro lado tenemos a Nebula y a Hulk Inmortal. Y para el otro lado de Fintech, Scorpion con Black Cat. Black Cat puede llegar a hacer bastante daño. Interesante, muy pero muy interesante. No esperaba este luchador, la verdad. Uno de mis compañeros de Alianza lo utiliza, que es el Soy. Y dice que es muy buena. Para posiblemente veamos un gameplay de ataque en este matchup, chavos. Así que, pues bueno, siguen escogiendo luchadores, Gap. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que eligió un buen counter, maybe, para el Warlock. En caso de que lo llegue a usar como defensor. Nebula es uno de los más contrarrestos. Más de los contrarrestos. Y por el otro lado, digamos por el lado de Fintech, ese Scorpion puede llegar a servirle contra... Mangok. ...de otro defensor que ha elegido, sí. Claro, contra Mangok. Incluso contra Penny podría llegar a servir también, con un poco de suerte. Pero Penny es inmune en envenenamiento. Pero puede ponerle la carga de incineración, no, alto voltaje. Para que le haga alto voltaje. Esa es la ventaja de Scorpion. Tiene tres preluchas. Y decides cuál eres inmune y qué desventaja aplicas. Rotura, alto voltaje o envenenamiento. Y bueno, comenzamos. Ahora sí, ya que escogieron a todos sus luchadores, chavos. Vamos a ver qué defensor pone Fintech. Y qué defensor pone A.V. Comenzamos con Fintech, utilizando a Mr. Fantástico como defensor. Mr. Fantástico tiene su habilidad nata de poder tener resistencia física. Entonces, uh, Holgui Mortal, un luchador que, como su nombre lo dice, es inmortal. Y vamos a ver gameplay de Black Cat, chavos. Y gameplay de Black Widow, origen sensual, papá. Ustedes saben que el daño de Black Widow es brutal. Sin embargo, mucho ojo con eso es eludir de Mr. Fantástico después de que utilice Especial 1. Vamos a ver qué esperas de esta pelea de Black Cat. Creo que A.V. se la jugó para ver si le ponía al Warlock. Posiblemente, ¿verdad? Para sacarse un problema encima. Bueno, vemos cómo inicia la pelea. Por lo pronto, el A.V. está teniendo muy buena suerte con los altos voltajes de Black Widow. Bueno, ni tan buena suerte. Ustedes saben que la origen sensual tiene una muy buena habilidad de poder dejar muchas cargas de alto voltaje. Sin embargo, vemos a la Black Cat que lentamente va consiguiendo sus cargas. Utiliza su Especial 2 para combinar muchas desventajas de hemorragia. Y va bajándole la vida. Vieron que inició consiguiendo más vida, o sea, más daño la origen sensual. Y ahora se está igualando casi las tornas, pero posiblemente Black Cat sea más rápida. Y lo que está haciendo es que está anulando el nodo local de las cargas de robustez. Y mucho ojo que ese Especial 2 de la origen sensual le baja casi toda la vida a ese Mr. Fantástico. Pero mucho ojo, tiene cuatro cargas de personalidad explosiva. Una más y le hace la reflexión de daño. Y vaya que está pareja esta pelea. Se arriesga a conseguir el Especial 3. Termina la pelea casi parejo. ¿Quién ganará? ¡Se lo lleva Aby! ¡Qué pelea más cerrada! Menos de 400 puntos de diferencia. 352 aproximadamente, chavos. Vaya que estuvo muy pareja esta pelea, chavos. ¡Wow! Nada que decir, Gab, ¿verdad? ¿Qué te pareció? No, no, no. Emocionante, emocionante. ¡Qué loco! Increíble. ¡Qué loco! Muy buenas peleas las dos. Estaba preocupado por ahí por el tema de que repitiera los superataques. Viste que después empieza a hacer menos daño. Sí, pero se le nota concentradísimo a Aby porque sabía que se iba a activar la personalidad explosiva. No lo atacó, esperó que le hiciera golpe fuerte y se arriesgó a cargarle el Especial 3. Entonces, excelente gameplay de parte de Aby, excelente gameplay de parte de Fintech también. Pero, pues, ni modo. Esta pelea se decidió quién hizo menos paradas. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Porque prácticamente terminaron iguales. Y vemos en el segundo matchup, Hércules contra Super Skrull y Venom contra Warlock. Muy buenas peleas. Sin embargo, creo que Venom va a ser más lento que Hércules contra Skrull. Sin embargo, Super Skrull, si decide ser pasivo, se le puede complicar a ese Hércules. ¿Qué dices, Gap? Bueno, Gap se nos fue, creo. Entonces, tenemos la pelea de Hércules contra ese Super Skrull. Vemos que recibió un poco de daño en defensa. Sin embargo, vemos ahora al Venom anulándole la carga de robustez a Warlock. Y, pues, obviamente, Venom es inmune a drenapoderes contra cualquier luchador tecnológico. Entonces, vaya que es un muy buen counter para ese Warlock. Sin embargo, ese Warlock está haciendo algo de daño en defensa. ¡Y que golpean al Fintech! Utilizando a Hércules. Tira el especial 2. No consiguió hacer especial 1. Por lo tanto, su especial 2 no va a hacer tanto daño. Le carga el especial 2 a ese Super Skrull. Vamos a ver cuánto daño recibe de bloqueo. 30% aproximadamente. Ya ha perdido el vida ese Hércules. Logra interceptarlo. Alcanza el especial 1. Y, por el otro lado, vemos que ese Venom está controlando lentamente muy bien la pelea. Está haciendo que le utilice el especial 2. No le va a drenar poder porque es inmune. No le va a dejar alto voltaje. Vaya que Fintech lo terminó golpeando ese Super Skrull. Se vuelve imbloqueable. Va a tirar el especial 2. No lo elude. Le carga 2 incineraciones. Posiblemente, si tiene la maestría de asesino, puede ignorar la inmortalidad. Lo veremos en los siguientes segundos. Termina excelentemente la pelea. AB 132. Ambos terminan casi al mismo tiempo. Pero, esta pelea se la lleva AB y, pues, ni modo. GG se la lleva el AB por 2 a 0. Vamos 1 a 0 en la pelea. Vaya, vaya, vaya. No me lo esperaba que fallara de esa manera Fintech. Unos pedillos. Así sucede. A veces pasa un pequeño error. Te puede costar completamente toda la pelea. Y bueno, Gab, ¿estás por acá? No, no, no. Ok, no está. Bueno. Pues, GG. Ni modo. Veo que van a ir automáticamente. Ya se sabe la dinámica. Perfecto. Comenzamos sin descanso. Vamos a lo que nos truje, Chencha. Y bueno, comienza el segundo matchup, chavos. Ya saben. Modo de baneo. ¿Se lo esperaban? ¿Se lo esperaban que AB ganara? Y ganó 2 a 0, eh. La verdad, nada que decir de AB. Perfectas peleas que tuvo. No cometió prácticamente ningún error. Peleó muy bien. No cometió, de hecho, ningún error contra ese Warlock. Peleó muy bien. No me lo puedo creer. AB sintió la presión de su contrincante. Vaya que, perdón, Fintech. Ahora sí que, pues, ni modo. A veces sucede. En esta ocasión, el Fintech ya le baneó al Super Skrull. Porque vaya que le dio problemas en la pelea anterior. Junto con Nick Fury y Hulk Immortal. Que también vieron que se lo puso de defensor. En esta ocasión, el AB repite defensores baneados. Tanto Galán, Tigre y Killmonger. Vamos a ver cómo concluye. Están en la fase de... Selección de luchadores. Vemos de parte de AB que agarra Nebula. Origen sensual nuevamente. Antorcha humana. Y por el lado de Fintech. Antorcha humana también. Repite con Hércules. Doctor Doom. Vaya que tenemos muy buenos luchadores. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Al final termina escogiendo a Antorcha con Arcángel en el Fintech. Y bueno, le sale Terrax. Obviamente, iba a agarrar a Terrax de defensor. Por el momento, no tiene un counter perfecto el Fintech. Antorcha humana funciona. Hércules funciona. Cualquiera de esos dos luchadores puede servir. Entonces, yo creo que puede igual agarrarlo para desconcentrarlo un poco de qué utilizar. Qué defensor va a terminar utilizando el otro contrincante. Ya lo veremos. En esta ocasión, creo que no va a agarrar a Black Cat. Lo más seguro agarra Scorpion y King Groot tal vez como defensor. Scorpion. El Fintech y el segundo luchador, Black Cat. La vuelve a repetir. Vamos a ver qué tal. Esperemos funcione bien. Y por el otro lado, AB va a agarrar a Penny Parker. Y veamos. El último defensor. No puede ser Mephisto porque tiene antorcha humana. Lo ve. Lo ve. Y va a tener que agarrar a otro. ¿Cuál va a ser? Venom o Claire. Se decide por Mephisto igualmente. Sabia decisión porque al final antorcha humana sirve para dos peleas. Puede forzar a utilizar antorcha. Y ya no va a poder utilizar a antorcha contra ese Terrax. Puede servirle. En dado caso que quiera sacrificar una pelea. Y alargarlo al mejor de tres. A ver qué sucede. Vamos a ver cómo se desenvuelve este enfrentamiento, chavos. Tenemos la fase ahora sí de defensores. Desplegar. Empieza AB. Va rudo. Va fuerte. Va con todo. Tratando de asegurar. Va con Terrax. Parece que sí. Sí. Lo selecciona. Y ahora sí le toca a Fintech. Vamos a ver qué pone Fintech como defensor. Vamos a ver. Me paro porque parece que suena. Pero es mi silla. Bueno. Defendiendo Black Cat. Es buena defensora. Black Cat tiene su probabilidad de poder eludir golpes. Recuerden cuando la interceptas. Hay cierto porcentaje de que te puede eludir. Entonces mucho ojo para el AB. Tiene que estar pendiente de eso. Tratar de no interceptar tanto. Ok. Muy buena decisión. Agarrar Doom. Porque Doom es un luchador tanque. Puede resistir golpes. Puede tanquear. Y pues bueno. Vamos a ver qué utiliza. Decide por Hércules. El Fintech. Que es buena opción. Decidió guardar al Antorchumana. En dado caso que le ponga a Mephisto. Como ustedes saben. Entonces va a arriesgar un poco. Obviamente en esta pelea. Ese Hércules va a perder a lo mucho. 15 a 20% de vida. Si le juega perfectamente. Porque está el tema de que deja demolición. Y te va a hacer daño. Ok. Comienza muy bien. Las intercepciones de golpe débil de Hércules. Esa es la mejor manera de poder llevar la pelea. Esta pelea va a terminar en cuestión de segundos. No le hace nada de daño a las demoliciones. Porque no estaba lo suficientemente cerca. Del otro lado tenemos a Doctor Doom con Black Cat. Está haciendo una muy buena pelea. Le está drenando poder. Controlando. Hay que tener mucho cuidado con esa lanza de Black Cat. Porque te alcanza. Casi casi. Tienes que estar demasiado lejos. Para que no te alcance. Entonces logra perder un poco de vida. Combina el especial 2. No va a ir por el especial 3. Y terminamos la pelea de Terrax con Hércules. Les dije. Iba a perder de 10 a 15% de vida. Terminó perdiendo 9% solamente. Muy buena pelea. Y vemos que todavía Aby está batallando contra esta Black Cat. Termina golpeándole el último golpe del especial. Perdón. Del golpe fuerte. Se ve que no está acostumbrado. Que el golpe fuerte de la Black Cat son 3 golpes. Entonces. Tira el especial 2. Se cura un poco con la desventaja que le está aplicando. Pero esas incineraciones no le van a hacer tanto daño. Porque no tiene la furia activa esa Black Cat. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. La pelea se alarga. Lo terminan golpeando. Falla su habilidad. Lo cual le hace un poco más de daño. Por la habilidad de Black Cat. Y vean nada más. Cómo se está alargando esa pelea. Vaya que no me esperaba que fuera tanto. Al final. Se terminó desconcentrando. Se purifica más desventajas. Entonces. Pues sí. Yo creo que ya sabemos quién va a ganar esta ronda. Apenitas. Y pues tira el especial 2. Faltándole 25 segundos a esa pelea. ¿Logrará conseguirlo? ¿2 segundos? Bien. Faltando 19 segundos no logra. Pero pues. Se lleva esta victoria. El Fintech. Comienza bien. Después de haber perdido la primera. El primer matchup. Bueno. Comenzó muy bien. La verdad. Ambas peleas de muy alto nivel. A pesar de que Black Cat es una defensora de temer. Sobre todo por su aludir. Y el fallo de habilidades. Logró no perder tanta vida. Y bueno. Ahora tenemos en el segundo encuentro. Sasquatch como defensor de parte de Fintech. Y vamos a ver qué es lo que va a utilizar AB. Tanto como atacante. Como defensor. Gab. ¿Está hasta aquí? Ok. No lo tenemos. Bueno. Como defensor vemos que AB puso a Penny Parker. Recuerden que Penny Parker. Aunque esté sin dúplica. Puede llegar a ser muy peligrosa. Lo vimos en el matchup de Lex Díaz. Y ojo. Que muchos pueden decir. Arcángel no va a servir. Pero chavos. Si ustedes me siguen en Twitch. Yo me lo he bajado con Arcángel. He perdido más o menos un 30 a 40 por ciento de vida con Arcángel. Arcángel sirve para esa Penny. Sabe muy bien que va con eso. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer el AB? Va a apostar por ese daño masivo de origen sensual. Lo vimos en la partida pasada. Que es un muy buen usuario de origen sensual. Entonces va a ser una pelea muy cerrada. Va a depender mucho de cómo. Cuánto daño llega a ser. La buena suerte para AB. Es que ese Sasquatch aparentemente solamente es rango 3. Ok. Vamos a ver igual. ¿Cuánta suerte tiene Fintech? Haciendo puro golpe fuerte a esa Penny Parker. ¿Cuántos golpes en defensa va a bloquear? Muy bien. Hace un golpe al aire para poder acercarse. Y darle el golpe fuerte con Arcángel. ¿Cuál es la estrategia al utilizar Arcángel? No dejar que utilice especial 1 esa Penny. Le hace bloqueo automático. Pierde algo de vida. Está teniendo mala suerte con las hemorragias. En este golpe fuerte es donde la aplicó bastante. Posiblemente vaya a utilizar especial 3. Para que no le haga bloqueo automático. Y posiblemente le haga más daño. Tal vez pierda un poco de tiempo. Mientras tanto vemos en la otra pantalla. Vaya que ese Sasquatch tiene la ira de Tanaraga activa. Y lo golpean. Consigue el especial 3. Parece ser que choqueó esta pelea. La origen sensual del A.V. Por lo tanto. En la otra pantalla estamos viendo. Que recibe daño de personalidad explosiva. Lo golpeó 5 veces en defensa a esa Penny. No le está yendo muy bien. Vaya que creo que esta pelea. Puede acabar en ambos lados. No se sabe. Ninguno de los dos jugadores están peleando muy muy bien. Entonces. Quién sabe cómo va a terminar chavos. Ese Arcángel está a 38% de vida. Bloquea ese especial 2 perfectamente. Hace sí haciendo puro golpe fuerte. El Sasquatch va bajando. Ya casi lo tienen al 40%. Pero la Penny tiene menos vida. Ok. Sin embargo. Ese Arcángel ha perdido más. Por lo cual va a conseguir puntos menos. Lo cuales van a ser determinantes. Para los resultados de este matchup. Y bueno. Tira especial 2. Justamente antes de que acabe el timeout. Los dos posiblemente van a dar timeout. Pero. Creo que esta partida se la lleva. La origen sensual. A menos que se ha golpeado en este último segundo. Sí. Combina su especial 3. No lo termina bajando. Se lo lleva la origen sensual. Varias peleas eran pero muy muy cerradas. No se sabía quién lo iba a conseguir. Al final se lo llevó el A.B. GG. Vamos 1 a 1. Y en esta partida. En esta tercera ronda. Se decide. Si Fintech sigue con vida. O nos despedimos de él. Vamos a ver. Qué luchadores colocan. Tanto el A.B. Como el Fintech de defensor. Le toca el A.B. ¡Oh! Y el A.B. Le pone al Mephisto. Ok. Ojo. Y el Fintech le pone al Scorpion. Creo que se le olvidó que tenía antorcha. Y ambos van a ir con antorcha como atacante. ¿Qué antorcha va a ser más rápida? Me tiro más por la antorcha contra el Mephisto. Creo que va a ser más rápido. Igual A.B. No tenía muy buenas opciones para darle a ese Scorpion. La única opción era antorcha humana. Obviamente si le llega a ser especiales a ese Scorpion. Le puede dejar desventajas de veneno. Vamos a ver cómo se define este resultado. Pero creo que me deslizo más para el lado de Fintech. Creo que lo va a tener dependiendo de cómo, qué tan rápido sea, qué tan pasivo sea. Igual el otro, el Scorpion. El Scorpion está bajando más vida. Sin embargo, utiliza especial el Mephisto. Y aquí es donde ya se nota la ventaja de clase. El daño. La ventaja que tiene antorcha humana sobre Mephisto. Porque gana también sus cargas de temperatura. En cambio, el antorcha humana contra ese Scorpion no va a ganar tanto. Porque no tiene esos daños energéticos. No le van a dar los Smulders. No va a conseguir la temperatura. Sin embargo, con el Mephisto sí. Y se termina bajando ese Mephisto. Sin embargo, estamos viendo un buen gameplay de parte de A.B. A pesar de que obviamente va a perder. Vean nada más lo que les comentaba. Que iba a conseguir desventajas de envenenamiento. Y al final eso le iba a terminar perjudicando. Le elude porque cada que tiene desventajas igual. Tiene porcentaje de eludir ese Scorpion. Entonces, pues ni modo. Al final creo que sí se lo va a terminar bajando. Sin embargo, el factor de que haya terminado en más tiempo. Se haya tardado más en bajarlo. Y también que haya perdido vida. Va a influir en la derrota. Y bueno, se lleva esta victoria. Fintech. Y nos vamos a la tercera. El tercer macho. Qué cerrado. Qué cerrado, chavos. Qué cerrado. ¿Hará el comeback vintage? ¿Defenderá la victoria el A.B.? No se sabe. No se sabe. Lo sabremos a continuación, chavos. Se viene la tercera ronda. Uy, uy, uy. ¿Qué va a suceder, chavos? Ni yo lo sé. ¿Qué opinas, Rey? ¿Qué opinas, Rey? Nada. Está. Yo le apostaba a vintage, wey. Pasmado. No sabe qué decir. Él va por vintage. Su gallo es vintage. Pero vaya que el A.B. le está dando nivel, eh. Se la llevó por poco. Se la llevó por poco. Y bueno, se vienen los baneos. Repite baneo. Repite baneo vintage. Y repite baneos A.B. Mismos baneos, chavos. Diferentes luchadores. Vamos a ver quién va a tener más suerte. Ok. Uy, ese hulkling. Ese hulkling puede ser determinante. Sobre todo si no tienes un buen counter para bajarlo. Puedes llegar a dar fácilmente time out. Entonces, vamos a ver. Ojo. Ojo. Que lo agarra. Si lo sabe, lo agarra. Si lo sabe, lo agarra. Vintage. Vintage. Si lo sabe, va a agarrar a Moyo. Si lo sabe, no. Ojo. Que no lo supo. Puede. Esto no pinta bien. Yo creo que Surfer fue una mala decisión. No me gustó ese draft que hizo Vintage. Pudo haber agarrado al Moyo y no lo hizo. Vamos a ver. Permítanme, permítanme. Ok. Creo que hay desconexión. Ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Desmutea. Vamos a resetear esta partida, chavos. Ok, chicos. Parece que AB tiene problemas de conexión, así que vamos a resetear esta última partida. Ok. 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 So, do we just quit out? Yeah, I'm sorry about that. Ok. I have like full bars, I swear. The draft was so good, I swear. Yeah, I feel bad because you were having a good draft, man. No, don't worry about it. Ok. No, no, no. I feel bad. No, 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 no. Ok. I'm sorry. pero pues sucede a veces ya saben cabán servidores de cada no era el problema de internet era los servidores de cabán que pues empezaron a fallar así que pues bueno tenemos los mismos baneos como se había visto Skrull, Nick Fury, Hulk Immortal y Galán, Tigra y Killmonger bueno vamos a ver ahora sí el draft de los luchadores que les toca obviamente va a ser un poco distinto al que se estaba viendo pero pues no pasa nada no se había efectuado ninguna pelea entonces vamos a ver cómo concluye esto sale la penny la penny de vintage y la penny de avi parece ser que vamos a ver dos pennies parkers pennies parkers defendiendo ok y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal bueno omega sentinel se ha visto a lo largo de estos matchups que hemos estado viendo a lo largo del día que puede llegar a ser una defensora problemática y muy buena atacante es decir doctor doom ni se diga arcángel pues bueno muchos de hecho incluso llegan a bañar arcángel kt1 creo que me bañó arcángel porque pues puede ser muy peligroso hace muy rápida las peleas y bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que viene agarran a hulkling y vamos a ver los últimos dos luchadores cuatro cinco seis le va a hacer falta uno a fin te chagarran mefisto no tiene en sí un counter perfecto para ese mefisto el avi pues podría utilizar a penny parker porque es inmune incineración sin embargo no les sale ningún counter en el último draft de luchadores a el avi entonces eso puede significar una victoria para el vintage a pesar de eso ojo el jabón es inmune a incineración entonces puede servirle como defensor vamos a ver qué es lo que utiliza ok jabón y nebula se va con jabón y nebula y el vintage como último atacante o defensor último luchador que va a escoger posiblemente sea escorpión posiblemente vaya a repetir como en la parte a la partida anterior ya vio que vieron que le funcionó y si repite con escorpión y pues el último luchador kittiprae también la utilizó es ranco cuatro él es muy buen usuario de kittiprae de hecho su combinación en guerras de alianza es kittiprae y y tigra entonces vamos a ver qué tal qué tal va a estar está este último enfrentamiento entre estos participantes y bueno como primer defensor de el vintage va a ser perdón del avi va a ser hulkling y del vintage creo que va a terminar escogiendo ya sea escorpión u omega sentinel como primer defensor se va por doctor doom ok doctor doom creo que va a ir por arcángel lo que terminó yendo con el jabón ok jabón puede servir puede puede que no yo lo he utilizado cabo contra doctor doom y no me ha ido muy bien creo que va a cambiar con arcángel si terminó haciéndolo ya lo esperaba lo esperaba que iba a suceder y bueno para kulkling no le veo un counter perfecto a a vintage lo más seguro pierda por time out a lo mejor y termina utilizando a torch humana no se decidió por escorpión y vamos a ver si activa alguna pre lucha si va a activar la pre lucha de ya no vi la pre lucha ok va a aplicó la pre lucha de rotura le va a poner la pre lucha de rotura a ese escorpión y vamos a ver cómo les va en esta pelea arcángel contra doom escorpión contra hulkling bueno y comienza muy bien el vintage interceptando con ese escorpión va acumulando las desventajas de roturas el de por el otro lado tenemos a doctor doctor doom contra arcángel tiene un poco de suerte con las hemorragias sin embargo no tuvo suerte con los envenenamientos logró conectar la primera neurotoxina sin embargo consiguió su aura de hazaret en por lo tanto no puede hacer golpe fuerte porque si no va a resistir ese doctor doom lo sabe muy bien y está bloqueando espera que termine y qué mala suerte está teniendo el lady con ese doctor doom qué mala suerte y vemos por el otro lado que escorpión está haciendo está comenzando a hacer el daño del aguijón eléctrico que él tiene y la pelea de la pelea estaba pareja hasta este punto que arcángel fue lo golpea le da la bofetada y todo se descontrola va a resistir y vaya salvada el clocheo que hizo y va a resistir ese último golpe el golpe fuerte combinó con el especial una muy buena estrategia que a mí me gusta utilizar va muy bien el arcángel sin embargo ese escorpión está haciendo de las suyas vaya que está haciendo muy buen daño es un muy buen usuario de escorpión el vintage se nota que sabe utilizarlo está teniendo en cuenta que va a conseguir esas desventajas el avi terminó su pelea con doom sin embargo perdió mucha vida ahora espera que no consiguió esa desventaja de indes perdón ventaja indestructible por lo cual si recibió daño de aguijón eléctrico y parece que va a terminar la pelea faltando justamente 24 segundos y esa pelea se la lleva el escorpión después de magnífico gameplay de parte de vintage unos pequeños errores unos perillos de parte de arcángel ni modo son cosas que suceden arcángel pudo haber ganado esa pelea sin embargo no tuvo muy buena suerte por el lado de las neurotoxinas al momento de activarlas el avi entonces pues ni modo a veces pasa y vamos a ver cuál va a ser la estrategia ahora de vintage porque él inicia desplegando a su defensor vamos a ver penny parker yo creo que es una muy buena decisión de parte de vintage no tiene más que a hércules el avi va a tener que arriesgarse a conseguir esas interceptadas desde el inicio si lo que quiere es vencer a la penny antes de que le haga bloque automático cuando consiga el sentido arácnido así que va a depender de la suerte y bueno al final se decide evi ok por hércules y vintage con antorcha humana déjenme decirles que creo que esta pelea va más por hércules que con antorcha humana antorcha humana puede servir sí porque si bien penny parker es inmune incineración le va a hacer daño porque es incineración pasiva creo que si le va a hacer daño el smolder lo sé si el daño de las de la antorcha humana porque es daño pasivo tal cual como contra mefisto entonces va a depender mucho la suerte de que no le haga bloqueo automático tanto a la antorcha humana como a ese hércules y no comenzamos mal con evi termina fallando interceptadas muy pasiva esa penny desgraciadamente lo terminan golpeando y por el otro lado ya comienza a hacer ese bloqueo automático la penny parker vieron que es de miedo ya tiene tres cargas de armadura por lo cual le va a empezar empezar a hacer algo de daño si logra bloquear dos golpes más entonces por el otro lado vemos a penny parker que con el hércules que está bloqueando mucho también no le ha bajado tanta vida y pues parece ser que vieron que yo les dije ojo que parecía que el lady se iba a llevar a esta pelea pues parece que no la antorcha humana está haciendo un mejor trabajo tiene una carga nada más de sentido arácnido está a punto de conseguir el especial 3 termina golpeando la ley vi con ese especial de la penny parker y consiguió la personalidad explosiva por el otro lado tenemos a fin que está controlando muy bien la pelea y parece ser que sólo va a llevar ambos van a terminar muy parejos esta pelea sin embargo si el lady lo terminan golpeando termina su pelea de santorcha humana el lady está a punto de terminar pero con un por ciento de vida desgraciadamente se la va a llevar vintage y bueno termina su pelea pero ganó el vintage ese combate de parte de él después de haber perdido la primera ronda se lo lleva dos a uno chavos y bueno qué les pareció estuvo de locos de locos una pelea muy cerrada vamos con los participantes a ver qué nos tienen que decir wow fue la verdad de locos bueno bueno ahí vamos a ver qué ok chicos eh eh gracias por favor gracias 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 chicos gracias chicos fue una muy 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 difícil av ya empezaste muy muy fuerte pero entonces hermano ¿qué pasó? i don't know if you could see it through the stream but like on the doom one my game was running like half frames on some of the parts that's like all the sd ones yeah i had some lag hey that's how it goes but like vintech played great like you had me nervous there honestly yeah i was impressed i got the three maps against him uh yes he's a nominal player so i wasn't expecting to take the one okay well vintech how do you feel with this win uh i feel great i was honestly expecting to lose after the first match that i lost 2-0 like you lost a little bit of confidence right yeah a little bit i was surprised that you you lost really really fast the first match yeah that caught me off guard as well nobody like i can tell you right now nobody from my chat every person was expecting that you're gonna lose the first match and you did but nice comeback dude nice comeback it was a really really good play yeah i really had to maybe you you played really great like but just just one person uh yeah wins this match cheers guys yeah cheers thanks for the tournament bro yeah thank you thank you again and i hope you you come back again for another tournament in the future yeah of course and yeah vintech see you on quarters yeah see you there see you tomorrow bro yep bye bye see ya bueno chavos esto ha sido todo por ahora bye 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 ¡Gracias!